Y el premio Espíritu para la mejor fecha también va a... ¡Moonlight! Moonlight ha sido la indiscutible vencedora de la gran cita del cine independiente en Estados Unidos. La película, segundo largometraje de Barry Jenkins y una de las más alabadas por la crítica estadounidense, se llevó seis galardones anoche en los premios Spirit durante la gala celebrada en Santa Mónica, California. Mejor película, mejor director, mejor guión, montaje, fotografía y reparto. Con un presupuesto de solo un millón y medio de dólares, Moonlight cuenta lo que quiere decir crecer como homosexual y afroamericano en un barrio marginal de Miami. El premio a la mejor actriz recayó en la francesa Isabel Huppert por su interpretación en la película El. El de mejor actor se lo llevó Casey Affleck, quien durante la premiación calificó de aberrantes las políticas del gobierno de Donald Trump. Tras el espaldarazo de los Spirit y trampolín para los Oscar que se celebran esta noche y con ocho nominaciones, las mismas que Rival, Moonlight tratará este domingo de robar protagonismo en los Oscar a la gran favorita La La Land, que se presentará en el Teatro Dolby de Los Ángeles con 14 candidaturas.